¿Qué te dicen? Vaya Miguel, diablo, tenés que elegir entre la Nayeli y la Chiclin, la Daisy, va. Como decís vos, las dos son bonitas. La Chiclin tiene lo suyo, es como cocinera, un poco madura y todo. Y la Nayeli, ¿qué calidad le ves vos como para tomar una decisión de quién quedarte, la Chiclin o la Nayeli? La Nayeli, es que a veces es buena onda, la Nayeli es buena onda. A veces es buena onda, pero a veces... Pues sí, pero estamos hablando para una relación un poco formal, pues, entre la Chiclin y la Nayeli, ¿con quién crees que puede tener una relación más formal? No, es que el diablo sí, porque él anda detrás de las dos, entonces le pregunto yo, diablo, para una relación formal, ¿a quién preferís, a la Nayeli o a la Daisy? Yo ahorita prefiero a la Nayeli. ¿Pero por qué? ¿Qué le ves a ella, pues? ¿Ya has visto la Chiclin con los lentes? Y mire esta la que... ¡A la dioma! ¿Puera, cómeme, cómeme? ¿Vos, Chimirín, si te pusieran a elegir entre la Nayeli, la Chiclin, ahorita que ya anda lente y todo, ¿con quién te quedas? Con la Chiclin. Con la Chiclin, ¿y entre la Chiclin y la Angie? ¿Ah? La Chiclin. La Chiclin. La Chiclin puede cocinar. Ajá. Es que es la Chiclin. Yo también, es que, es que puede cocinar también a la Nayeli, cuando nos proponen, puede cocinar, fíjese. Pues sí, pero huevo frito, picado, con tomatada, o platano frito. La Chiclin, la Chiclin, cualquier cosa que le pidáis. Ya he hecho más lo que le pidáis relleno, todo lo que me han puesto aquí lo he sacado bien. Pero que fíjese lo de la Chiclin, hace poco, va. ¿De qué? Hace poco de... Empezó. Ajá, ha empezado. Sí, Nayeli, la Chiclin. Ah, que de estarla esperando a la Nayeli, se va todo el tiempo. La Chiclin todavía tiene cositas inmaduras. Sí, igual, no, sí, 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 todavía. Yo no te lo respeto tampoco, porque... Aquí tengo fidelidad, de la Nayeli. Así, aquí tiene fidelidad, digamos, va, si dice ella, que es. Sí, allá tienes comida, no te vas a dejar de agua, no te vas a morir, dejar a morir de hambre. Y en cambio, no hay de fidelidad, no vas a comer. No, pero tampoco es que no pueda. No voy a hacer nada, porque si se hace todo lo demás. Y si no cocina ni siquiera para ella, ni la familia cocina. No, Nayeli. En la huevo frijol. Yo le puedo enseñar de mi. Vaya, la pregunta es con quién te queda con quién elegís, pues la Nayeli o la Chiclin. Porque si elegí la Nayeli, porque obviamente te parece, te gusta más la Nayeli que la Chiclin. Voy a traer a la Chiclin y a ver qué dicen más. Vamos a ver. Vamos a ver si seguís eligiendo. ¡Chiclin! ¡Chiclin! y te borró la sonrisa este compa ya está muerto como viene ahí de empoderada mira como camisa sexy mente mira hasta como lo conté decirle otra vez jugar hoy como lo cuente a los hombres a la bicha para venir aquí sentarte en medio por ahí en medio entre el diablo y la de alejandra que el diablo aquí está tocando un tema muy importante te acordás como te estaba tirando allá adentro con todo vaya ahora está aquí afuera y ahora está con la nadie le con todo y ya le dije yo que tiene que decidirse por una de las dos pero voy a dejar que el bolo escuché por tu propio oído va diablo entre la nadie le todos los dos como se llama la ventaja que tuvieras con la deis y que no te moriré a venga está listo también usted tiene que escuchar esto por favor si roles hay un poquito vaya entre la chiclín que ahí no te moriría entre 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 la entre la chiclín que no te moriré de hambre va iba a tener desayuno desayuno leche todo va ok y está la te haría comido desayuno amor si cena en cambio la nadie le hizo los cenas vaya entonces tomaría una decisión pobrecita la víctima ahora la pregunta es porque ahí no estamos hablando de vos estamos en el sentido de que tanto ha sufrido sino a quien de las dos elegir porque ya la nadie le dijera porque siento que cuando ella se vaya a formalizar formalizar si lo daría lo agarraría en serio porque en cambio la deis ya tiene más experiencia y siento como que dijera no tal vez no valgo la cosa no vale la pena la persona y tal vez mejor no lo va a agarrar en serio si menos no me entienden no no me van a entender pero fíjense que pero fíjense que vaya la chiclín ya vivió muchas experiencias va en toda la chiclín puede llegar a formalizarse decir no yo ya jodí demasiado y ya me voy a formalizar siento yo que bien serio se hicieron como ya una mujer pero mujer mujer exacto y ahora vamos a jugar prácticamente ya en serio exacto pero como no tiene experiencia entonces probablemente intentaría hacer las cosas pero como no tiene experiencia como no tiene experiencia porque esta vista prácticamente ya estuvo hasta acompañada entonces la nayel en cambio no tiene experiencia entonces puede ser como que esté jugando aunque lo quiera agarrar en serio pero por la misma toxicidad de ella y todo eso ella va a reclamar todo en cambio la chiclín la chiclín no se ve ni siquiera que sea celosa ella si te ve a vos así como con una vida te va a decir va a mirar no yo creo que la chiclín sería como que te vea bomba con alguien te dirían para mirar va a estar haciendo esto yo voy a hacer lo mismo y no voy a decir nada o si no tomate una decisión pero esta dicha debe que no se complica la vida en cambio la mayel y si te ve algo así en cambio te va a decir mira desgraciado que no sé qué que esos objetos o lo otro y bla 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 y vuela no sé qué y va a empezar a vivir una relación tóxica entonces está viviendo con alguien tampoco así porque vaya esto va a ver lo que decimos pero el respeto me gusta pero desde ahí empieza ya no existe desde ahí empieza el el saber con quién con quién tienen que quedarse y con quién te vas a quedar porque como la garza como la garza para eso no sé quién decía que así lo conocieron a él entonces no no tienen el por qué decirle o celarle o reclamarle porque ya saben que él es así que no va a tomar algo en serio no me acuerdo quién lo dijo pero ya la ave tiene tiene que ver tiene que ver eso porque no vas a poder cambiar a una persona entonces ya escuchaste la opinión de la de aquí de la experta va vaya que después de tanto análisis y al final con quien te quedaría con la chiclín o con la mayel solo tienes que elegir a una siendo sincera analizando bien porque sólo me quedé viendo que el palo de morro y estoy analizando el pueblo morro y hasta el de allá y si o sea no es por por para complicarme y no es por nada pero para no complicarme mucho y sabiendo que eres algo serio sería como con la chiclín como no experimentando sino que tratando de cambiar esto y esto sería o sea prácticamente no igual pero ya agarraría un poco más de experiencia es que mira vaya vaya la chiclín como digo ella tiene experiencia entonces cuando ella quiera formalizarse lo va a lograr de un solo así vaya chivo ya experimente ella jugué ya esto ya estoy lista para 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 formalizarme en cambio la nayeli la nayeli como no tiene esa experiencia entonces ella siempre lo va a tomar como qué ok va a estar conmigo va a estar conmigo y va a ser problemática en una relación siento yo cuando no quiere estar con ella en el lugar te vas y ya pero o sea es que una relación a la cortada así que diga no ya no ya no hablaba no ya después cuesta dejarle una relación vaya entonces diablo vos te conoces bien entonces ya voy ya había elegido pero has tenido tiempo de pensar dos veces así que entre la chiclín la y la nayeli a quién no cuando no estaba la nayeli a la vez y la está chiclín vos fuiste directa va ahora que está la chiclín aquí ya está en otro duro está difícil yo sé que la gente ni lo va a y todo eso decide que está haciendo o la gente así que está viendo por qué si la riza yo soy yo soy yo soy yo soy yo soy el gran riesito de es que ahora te puede tener los que a ver la cámara lejandra en el que he dicho yo yo soy yo doctor esta pregunta así si no solo va el tiempo lo digo no quiera papá y había tomado una visión que no sólo que la y había tomado decisiones si lo que está a la vista encontrar específico no no es que no si ya sé pero aquí tenés que tomar una decisión en frente de las dos insistiendo y esperando y todo eso yo sé que hay una pauta entre henry y ella sí y ella mire se pone nervioso porque estoy diciendo la verdad claro claro entonces entonces yo estoy como entre eso va de entre no me termites y me gusta yo si quisiera como algo cosas de ser buena onda con ella de ser serio en la mañana decirle ya comiste mirar podemos hacer comida aparte aquí pero que se ve si luego le preguntaba a chimirril a la estrella se ve la química que entre henry que tiene de malo pero no estamos desviando de temas que el tema sos vos si yo como que allí si quizás encaja un poquito cuando quizás no está elba en los viajes se nota pero ahora con la chiclín ahora con la chiclín yo el poco tiempo que había conocido